Música Vamos a hablar ahora sobre una actualización de los tumores hipoficiarios. En la charla anterior sobre Cushing, esto era solamente una patología rutinaria, pero este va a ser realmente algo más complicado, algo del futuro. Para comenzar, quiero mencionar una frase al Dr. John F. Kennedy. El cambio es una ley de la vida, y aquellos que minan solamente el pasado o el presente, ciertamente van a tener ausencias en el futuro. Y aquí tenemos otra frase del William Gibson. El futuro ya llegó, solamente que no está distribuido equitativamente, y van a ver que esta es la contribución de que no ha sido ni siquiera distribuido aún. Unas cosas típicas, o saben que los tumores hipoficiarios surgen o se diferencian en diferentes áreas. Aquí tenemos la calificación y la frecuencia. Y esto ya se lo mostré a ustedes en otra diapositiva, pero aquí quiero mostrar la diferencia entre la cirugía y la autopsia. Estuvimos varios miles de hipófisis quirúrgicas y de autopsia. Ustedes pueden ver la diferencia entre los casos quirúrgicos y de autopsia. Los de ACTH, 9% el material quirúrgico, pero prácticamente no existe el material de absorcia. Y los prolactinomas, hoy en día, no se operan más. Y son solamente 5% del material quirúrgico. Los adenomas, ambos en cirugía, producen unos adenomas inmunodegativos que se llaman adenomas de células nulas. Hay varias maneras para clasificar los tumores hipoficiarios según el contenido, la forma, pero una clasificación muy importante y práctica se basa en el tamaño del tumor. Tenemos los microadenomas que tienen menos de 10 milímetros, los macroadenomas con más de 10 milímetros. Y luego hay un tumor muy interesante que es muy raro en el material, que es el adenoma gigante, que tiene más de 5 centímetros en su diámetro. Hay muy pocos de estos casos en Toronto, pero cuando yo estuve en la India me mostraron casos con una gran cantidad de tumores de más de 5 centímetros de diámetro. Para mostrarles un pequeño tumor hipoficiario, aquí un tumor más grande, completamente ocupa la silla y el área suprasillar. Aquí tenemos una resonancia magnética mostrando un tumor grande e invasivo que se expande más allá de la silla turca. Ahora, los adenomas hipoficiarios no invasivos de rápido crecimiento son un 65-90%. Los invasivos se extienden más allá de la cápsula hipoficiaria y se riegan a los tejidos adyacentes en un 10 o un 35%. Y como les mencioné anteriormente, la invasión en la hipófisis no se toma como prueba de malignidad. En la piel, el colon, si se invade, si se denomina un tumor, un carcinoma. Pero en la hipófisis la invasión no se considera como una evidencia de malignidad. Aquí pueden ver un hermoso ejemplo. Aquí tenemos una tizón de silver. Aquí tenemos el adenoma. Y el retículo, la red reticular. Aquí vemos las estructuras. Podemos ver que hay una muy buena demarcación entre el adenoma y entre la hipófisis no tumoral. En este caso, tenemos una invasión. Aquí vemos unas células no tumorales. Aquí vemos estas células que invaden la zona no tumoral. Y podemos ver la dificultad para un cirujano porque si él retira la mayor parte del tumor, pero deja atrás estas células invasoras del tumor, obviamente van a crecer y va a haber una recurrencia. Aquí tenemos, esto es para mostrarles simplemente, este es un fractinoma y podemos ver que había invasión en el seno esfenoidal. Aquí los carcinomas de la pituitaria. Podemos diagnosticar solamente las metástasis sistémicas y o cerebroespinales distantes. Ahora, esta es una pregunta bastante interesante. ¿Los carcinomas de hipoficiarios salen en células adenohipoficiales normales, en células del adenoma o en células madre? Es una pregunta bastante difícil. Nosotros realmente no tenemos la respuesta, pero sabemos que los tumores sobrepasan o pasan a través de unos serios, de cambios moleculares y genéticos de mutaciones durante el curso de la enfermedad. Y los benignos se pueden cambiar a ser unos neoplasmas malignos letales. Entonces, la nueva forma, hay que mirar si es una adenoma o qué. ¿Por qué son raros los carcinomas hipoficiarios? No lo sabemos. De pronto, porque la clasificación no es la adecuada. Debemos denominar los carcinomas con más frecuencia. O de pronto, las células adenohipoficiales no tienen la potencial maligno. O debido al microambiente. Pero estas son preguntas que no podemos responder. Aquí les estoy mostrando un carcinoma hipoficiario. Tenemos la médula espinal. Aquí tenemos la foto, la histología. Aquí vemos que hay carcinoma en el cerebro. Y metástasis al nódulos linfáticos en una carcinoma que produce ACTH. Pero yo quiero hablar hoy en mi charla de un tema de microarray, de RNA, de células madre, autofagia y microambiente. Y todas esas preguntas están en el futuro, porque tenemos dificultades en la interpretación de los hallazgos. Ahora aquí tenemos los microarrays. Es un área muy emocionante. Para mí es un diagnóstico más complejo, que permite hacer una clasificación molecular nueva de los tumores, que predice o nos da un pronóstico y mejora la terapia. Entonces podemos determinar qué tratamiento hacer. En este documento que fue publicado en Atlanta, el doctor Evans y su laboratorio, producaban en el JCFM, estudiaron esto en 24 horas. Estudiaron los genes, y sus colaboradores estudiaron más de 7,000 genes. Y encontraron que 128 tenían una expresión diferencial en los tumores hipofisitarios comparados con las hipófisis no tumorales. Entonces, 30 genes que producían hormona de crecimiento, 47 de prolactina, 51 ACTH y 60 que tenían una expresión normal. Ninguno de estos genes es el gen de la ornitina de carboxilasa. Estos, está sobreexpresado en los tumores de hormonas de crecimiento, no cambian los de PRL y en los de ACTH está baja la expresión y en los que no presentan no está cambiando. Entonces, estos adenomas son completamente, tienen un perfil completamente diferente con los que producen prolactina. La ornitina de carboxilasa quiere decir que cuando uno quiere investigar la patogénesis de los tumores hipofisitarios, no puede investigar, uno puede solamente, uno, uno solamente puede investigar los de que producen GH, ACT, HOPRL. Entonces, la ornitina de carboxilasa es una enzima clave en la biosíntesis de las poliaminas esenciales para la operación celular, para su diferenciación y retrasformación y se sobreexpresa en la vejiga, en los biomas. Y otro gen bastante importante que describió Evans es el gen receptor de folato. Está bajo expresado con expresión baja en GH, también con expresión baja en PRL, no cambian los de ACTH. Y este gen está absente o se expresa levemente en tejido normal, en ovarios sobreexpresados, renales, correctales y seno. Otro gen es el gen quineasatirosina semeprotogénico, que no cambia en la GH, bajo expresión en... Este gen lo que hace es que es un receptor de la transmembrana que se involucra en control de crecimiento celular, en la diferenciación, en la iniciación del tumor, en la progresión, en el proceso antiapoptoico, hemorpotogénico, se expresan los monocitos en el epitelio. Y hay otro documento donde Morris y sus colaboradores publicaron en Europa, en Inglaterra, en el 2005, donde examinaron 14,500 genes en los adenomas hipofisiarios y lo compararon con las glándulas normales y encontraron 3,906 genes con una expresión diferencial. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra conclusión? Estoy completamente confundido porque el reto es la interpretación de este número sobrecogedor de nueva data. Tenemos mucha información, hay muchos genes que se expresan normalmente, pero ¿cuáles son los importantes? De pronto se antagonizan unos a hechos, estimulan unos a otros, quién sabe. Entonces, hay mucha data nueva que simplemente necesitamos 5 o 10 años más para poder responder las preguntas de cuáles son los importantes. Ahora, el siguiente tema que quiero discutir con ustedes, microRNAs son muy emocionantes y si ustedes ven la literatura van a encontrar todos los días datos publicados en esto y esto es la revolución del RNA, parece que los microRNAs regulan todo, desde la longevidad hasta el cáncer, representan una nueva clase de pequeñas moléculas de RNA que tienen un papel crucial en la prostranscripción, en los marcadores de prostranscripcionales de la expresión de los genes y regulan la enfermedad y la salud. La primera publicación fue en 1993, Lee y colaboradores encontraron, identificaron el primer microRNA en la lombriz, encontraron que hubo una lombriz mutante, el gen LIN-4, no tiene el código para una proteína y al inicio los microRNAs se consideraban como unos descubrimientos no muy importantes. Nadie podría imaginar que estas pequeñas moléculas tendrían un gran impacto en el entendimiento de la biología celular y de la regulación. Esta es una de las áreas más emocionantes en la investigación de cáncer. Entonces, miramos, estos tienen unos 22 nucleótidos y tienen una información de la expresión del RNA, se producen en el núcleo y luego son transportados al citoplasma. Ahora, los microRNAs se encuentran en las bacterias, en los virus, en las plantas, en las lombrices, animales, en humanos, y el genoma humano contiene hasta mil microRNAs, regula el 10 al 30% de los genes codificadores de proteínas, y la expresión de los microRNAs se puede realizar a través de varios mecanismos, normalidades cromosámicas, mutaciones y metilaciones. Ahora, los microRNAs afectan la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, la adhesión celular, la angiogénesis, la migración celular, el metabolismo graso, la neurogénesis, la resistencia al estrés y la hematopoiesis. Los microRNAs se ligan a la enfermedad cardíaca, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, a otras enfermedades neurodegenerativas, a la longevidad y a muchos tipos de cáncer. Los microRNAs tienen un papel crucial en el desarrollo del cáncer, en la progresión y en la metástasis, porque pueden funcionar como oncogenes o como oncosupresores, que pueden ser activados o desactivados. Esto es un área muy nueva y realmente no sabemos cómo interpretar los datos, porque pueden suprimir, pueden estimular la progresión del cáncer, se pueden activar, se pueden desactivar. Así que es algo muy complicado. Recientemente, parece que hacer los perfiles de microRNA se puede utilizar para la clasificación de los tumores, para su diagnóstico y su pronóstico. Se puede correlacionar con las características y topopatológicas y puede predecir la respuesta terapéutica. Los microRNAs son biomarcadores que se pueden detectar con PCRs cuantitativos y en hibridación sit-situ. Pero lo más importante, la conclusión más importante es que el estudio de los microRNAs está aún en su infancia. Necesitamos unos cuantos años más para poder definir cuál es la importancia. Necesitamos más trabajos, más casos y más tecnología. Ahora, ¿qué pasa con la hipófisis? Hay muchos documentos, papeles, hablando de los microRNAs en las hipófisis. En el 2007 y el 2005, Botoni, Amaretto, Amaral en el 2009. Estos nos dicen que el microRNA se puede detectar en unas hipófisis normales y en las adenomas también de la hipófisis. Y varios microRNAs son disminuidos en estos adenomas y que la expresión de los microRNAs se diferencia entre los microRNAs y los macroadenomas. Y en un documento hace poco, en el 2010, Stirling y Tarl publicó que el doctor Stirling, que fue el que inició esto, hizo en su laboratorio estudio. El doctor Lloyd es la persona más importante en este tema, pero en este estudio, cuando el doctor Stirling demostró que el microRNA 1, 22 y 4, 93 son activados en las carcinomas hipofisiarios que producen ACTH comparado con los adenomas que producen ACTH. Entonces, aquí se puede decir, miren, si el tumor es maligno o no es maligno, simplemente utilizando los microRNA. Entonces, podemos hacernos la pregunta, los patólogos, ¿cuál es la disciplina de los patólogos? ¿Va a haber un microscopio en el futuro? Todos estos estudios indican y se pueden clasificar los tumores. Podemos decir el pronóstico, podemos decir cuál va a ser la respuesta. Entonces, de pronto los patólogos se van a tener que retirar, porque yo pienso que el patólogo es muy importante, porque pienso, no hay función sin estructura. Así que necesitamos seguir estudiando la estructura, la morfología, la lesión, para asegurarnos de que necesitemos los microscopios y los patólogos en el futuro. El próximo área de la cual yo quiero hablar es un área muy controversial, difícil de comprender. Hay dos tipos de células madres, las células madres embrióticas y las células madres adultos, también las células progenitoras. Y hay una controversia aún sobre la definición de estas, pero sabemos que las células madres adultas son células progenitoras y las células madre y las progenitoras a veces son igualadas en la literatura, pero esto no está bien. Las células madres embrióticas y las células progenitoras son igualadas en la literatura, pero en mi punto de vista son completamente diferentes. Las células madres embriónicas son multipotentes, tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos de células y las células progenitoras son unipotentes. Solo pueden diferenciarse en un tipo específico de célula y están en una fase de diferenciación más avanzada. Por ejemplo, cuando uno tiene un infarto y usted quiere introducir terapia de células madre, tiene que usar las células madre embriónicas, que se diferencian a tejido cardíaco y que pueden de pronto ayudar a los pacientes que presenten estos infartos de mequiardio. Ahora, las células madre, las progenitoras están en estado durmiente y tienen poca actividad en el tejido donde viven. Se pueden activar con los factores de crecimiento y por las citoquinas y se pueden mover a los tejidos dañados en diferentes momentos. Ahora, siempre me preguntan, ¿puedo identificar las células madre en un tomar? Las células madre embrióticas progenitoras no pueden ser identificadas en los extendidos de tensiones con HIE o inmunotinción, pero hay varios marcadores que nos pueden ayudar. Podemos hacer la segunda pregunta. ¿Hay células madre presentes en la hipófisis? ¿Los tumores hipofisiarios salen de células madre o de células diferenciadas? Todavía no sabemos esta respuesta. Recientemente, en los últimos años, y esto es un proyecto muy interesante, pero no voy a hablar de muchos detalles, pero que hay unos marcadores de células madre hipofisiarios y hay una confisión con estos. Y no sé qué tan buenos sean, por ejemplo, el Nestein, GFR, Alfa 2, GPS, Propunos, OX2, OX9, OX4 y otros cuantos que probablemente pueden ser utilizados como marcadores de células madres de la hipófisis, pero aún necesita hacerse mucho más trabajo. Hay un tipo de célula muy interesante en la hipófisis que son las folicoestelates, son inmunopositivas para la proteína S11. Se puede retransformar en células adenohipofisiales y estas parecen ser células progenitoras. Y aquí tenemos un cambio que hubo anteriormente. Todo el mundo antes pensaba que había una sola célula que producía una sola teoría, una sola hormona. Es una célula que produce una sola hormona. Hoy en día sabemos que una célula puede transformarse en otro tipo de célula. Y esto es una diferenciación, una maduración, una transformación que tampoco vamos a hablar de los detalles de esto. Ahora, hay una área nueva muy interesante y puedo decir que muy poco sobre este tema porque en este momento sabemos muy poco sobre esto, pero parece ser esta área de la autofagia que puede ser algo muy importante en los próximos años. ¿Qué es autofagia? Hay dos otros nombres, es auto, que se auto come o autocanibalismo. Y es un proceso programado genéticamente que se degrada en partes intracelulares y la autofagia involucra la formación de una vesícula que está rodeada por una doble membrana encapsulando las partes del citoplasma, incluyendo los organeles, y esto se llaman los autofagosomas, y estas vesículas se fusionan con los lisosomas y los contenidos de las vesículas son degradados. Básicamente es la autofagia donde las células se comen sus propias estructuras y probablemente tiene un papel importante en infecciones bacteriales, en infecciones virales, en desorden neurodegenerativos, cardiovasculares e inclusive cáncer. Es un proceso muy complejo regulado por varias proteínas y también por varios genes. Ahora, ¿qué hay sobre cáncer? Parece ser importante en la regulación del progreso y la determinación del cáncer en la respuesta de las células tumorales a la terapia anti-cáncer. Entonces, ¿la autofagia es buena en cáncer? Esto fue un documento publicado por Hipert y colaboradores en 2006, y habla, ¿la autofagia es buena, mala o ambas en la cáncer? Esa es una pregunta muy típica, pero como la autofagia es supresora del cáncer, pero también tiene un papel en la promoción del cáncer. En la deprivación de nutrientes, cuando, por ejemplo, se disminuye el suministro sanguíneo, la autofagia se aumenta, las proteínas degradadas, los organeros se pueden usar como nutrientes por las células tumorales y la autofagia inhibe la apoptosis y previene que las células tumorales se mueran. Esto no es bueno para el paciente. También tenemos otras situaciones, por ejemplo, los genes supresores de tumores y menim, que pueden suprimir el cáncer y la progresión, pero en este momento realmente no sabemos si hay autofagia en la formación de metástasis. En este momento la conclusión es, hecha por las autoridades en esta área, es que la autofagia se debe aumentar para prevenir la formación tumoral, pero reducida si el tumor ya está establecido. Como les dije anteriormente, este es un área muy nueva, muy interesante, la autofagia. Y si usted quiere comenzar a hacer investigación, hay muchos proyectos. Esto va a ser un proyecto muy interesante, muy emocionante. El estudio de la autofagia y cuál es su desarrollo o su papel en el desarrollo tumoral o en la progresión tumoral. Ahora quiero mostrarles aquí, y recuerden esta palabra, microambiente. No olviden esta palabra, porque la invasión, el crecimiento tumoral, la metástasis, depende no solamente de las células tumorales, sino en el microambiente. Yo también estaba mal, yo estaba pensando solamente en las células del tumor, que hacen todo, pero no. Nosotros sabemos la importancia del microambiente. Y pienso que en el futuro, el microambiente va a ser estudiado con más profundidad, porque tiene un papel muy importante en la progresión del tumor. Y tenemos que recordar que los tumores consisten en células tumorales y células como estroma, que incluyen fibroblastos, células endoteliales, células de músculo liso, adipocitos, inflamatorios y células inmunes, y que el tejido que lo rodea no puede afectar el crecimiento del tumor y la metástasis. Las células del tumor son muy importantes porque se mutan, así que son muy importantes, pero no debemos olvidar la importancia del microambiente, porque la diseminación de las células tumorales, del tumor primario a órganos distantes y a su proliferación es el aspecto más alarmante de los cánceres. Entonces tenemos que ver cuál es el papel del microambiente en la metástasis, porque la mayoría de los pacientes mueren debido a la metástasis. La metástasis es complicada, bueno, hay diferentes eventos, secuencias de eventos que ocurren, hay un desprendimiento de la masa al tumor principal, degradación del estroma, invasión de tejidos rodantes, intrabasación, se disemina los capilares a los órganos distantes, extrabasación, seeding o implantación, proliferación celular y metástasis visible. O sea que hay varios eventos y se pueden influenciar, varios de ellos, para el tratamiento. Ahora solamente quería recordar aquí, Paget en 1889 publicó esto que se dice, la hipótesis de la semilla y el suelo de la tierra. Paget fue un hombre maravilloso al pensar en esto, como una planta necesita una semilla y una tierra para crecer. Y las células cancerígenas pueden proliferar dependiendo del microambiente, esto se nos ha olvidado muchas veces. Entonces, ¿qué puede afectar el desarrollo de la metástasis? El microRNA, como les mencioné anteriormente, el gen, supresor de metástasis, las moléculas de adhesión, las metoloproteinases, la angiogénesis, el VGF, el receptor VGF, el HIV-alfa y la inflamación. Pero la inflamación, y nuevamente esto no se tenía en cuenta, la inflamación es un componente crítico en la iniciación del tumor, en la progresión del tumor y en la diseminación del tumor. Sabemos que la inflamación crónica puede contribuir a una iniciación del tumor, a la progresión y al metástasis de varios tipos de cáncer. En el estómago, por ejemplo, el electoácter pylori, en el colon, la inflamación, la colitis inflamatoria, la próstata, la prostatitis, la cervix uterina, la infección por papiloma virus. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las células tumorales pueden producir varios factores de crecimiento, citoquinas, VGF, etcétera, que afectan la proliferación y la permeabilidad vascular y la angiogénesis. Ahora, me gustaría decir algo sobre los macrófagos. Los macrófagos, nuevamente, esto no se tenía en cuenta, pero sabemos ahora la importancia de los macrófagos, porque pueden rodear el tejido tumoral, pueden producir diferentes tipos de citoquinas, factores de crecimiento, VGF, TNF, proteínas que degradan la membrana basal, que producen EGF, que estimula el crecimiento, el movimiento y la migración de las células tumorales, que pueden ser esenciales para el switch angiogénico, que facilitan la degradación de la matriz, que es muy importante, pueden causar daño a la DNA, fusionar las células tumorales y iniciar la metástasis y seguir las células tumorales, lo siguen como si fueran perros entrenados. Entonces, el microambiente tiene un papel muy importante en el desarrollo y en la proliferación tumoral. Los factores moleculares genéticos se involucran en la metástasis, el papel de los genes supresores de la metástasis, el microRNA y el PTTG, ¿cuáles son los niveles? Los niveles de este gen son bajos en la hipófisis normal y en los tumores está aumentado. Ahora ya estoy terminando mi charla, pero quiero hablar sobre la medicina personalizada. Esto ya no es patología. Las personas están hablando hoy en día sobre la medicina personalizada. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener un paciente, hay que investigar su perfil genético, el de su tumor, hacer una resección pequeña del tumor, estudiar su perfil genético y basado en este perfil genético hasta comenzar la quimioterapia. Luego el tumor va a tener una regresión y de pronto puede hasta curarse. Así que la medicina personalizada es el futuro. Pero hay que tener en cuenta que la heterogeneidad de las células tumorales, y nuevamente quiero recordar que las células, la heterogeneidad de las células tumorales, porque muchos tumores son heterogénicos que contienen subpoblaciones de células con diferentes características genéticas y biológicas, incluyendo el potencial metastásico. Este concepto, lo que teníamos anteriormente, que hay un tumor y que todas las células son iguales en tumores, no es cierto. Los tumores pasan por varias mutaciones que consisten en diferentes células que tienen diferentes potenciales. así que la medicina personalizada es muy buena, pero hay que darnos cuenta que hay que ver la heterogeneidad de las células tumorales para poder hacer esto. La patogénesis de estos tumores es todavía un misterio. Necesitamos trabajar más en el diagnóstico, patogénesis, diagnóstico, pronóstico y en el tratamiento. Y en el futuro los estudios van a incluir genes, proteomas, biomarcadores, pronósticos, nuevos medicamentos y opciones de tratamiento. Pero lo importante, más importante es qué es importante. Y en este momento, en el 2012, estamos un poco confundidos y no sabemos aún qué es importante. Obviamente el microambiente, la heterogeneidad es algo muy importante, los genes son muy importantes, pero todavía necesitamos mucho más tiempo para poder descubrir esto. Solamente algo muy seguro sobre la hipófisis. Estoy seguro que reconocen a este hombre, un excelente hombre, Mesalius, Mesalius, publicó un libro. El libro nació en 1514, murió en 1564 y escribió Di Humani Corporis Fabrica y dice que la pituita o el centro del cerebro destila la glándula pituitaria que se escapa a través de los pasajes nasales. Ahora sabemos que la pituitaria produce hormonas, que hay tumores, que hay microambientes, hay muchas otras cosas. Así que debemos estar muy orgullosos de haber hecho un progreso tan grande en los últimos años. Por último, la ciencia es un límite sin fin. Gracias.